Música 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 ¿Quién no te habrá dicho? Que no te habrá dicho, yo solo te ofrezco, un corazón usado, y se me despacio, perdido en tus días, yo quiero llenarlo, con mis tonterías, que no respuestas, y la quiero placer, Dime si en tu vida has amado por ti, y que no por tu amor, 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 y que no por tu amor